Buen día, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hoy hago este vídeo porque ayer asistí a una conferencia en Calonja de un emprendedor que ha montado en su trayectoria profesional más de 10 empresas y tiene un bagaje importante. Se trata de Didac Lee, que es fundador y creador de varias empresas de éxito en la actualidad y además estuvo en la junta del FC Barcelona. Como él lo explicó, era el jefe de la digitalización del Barcelona durante los años 2010 al 2020. Y de la conferencia de ayer, quiero compartir contigo, me quedé con varias ideas y las quiero compartir contigo porque a lo mejor también te sirven a ti. Más allá del trabajo duro, de la dedicación que salió en la conferencia también, quiero compartirte cuatro ideas que no se suelen decir y creo que te pueden ser de utilidad. La primera es que emprender es duro y él lo dijo muy claro, realmente es duro, implica muchas renuncias a nivel personal y no es para todo el mundo. Hay que tener un carácter resiliente y a veces lo comparo con una travesía por el desierto. Y es cierto, no es fácil y hay que tener ese punto de resiliencia. Por lo tanto, si lo de emprender y hacerte rico así, esto no funciona así. El primero exige un periodo de dificultad y de incomodidad. Y en el fondo la incomodidad es buena porque te va a traer ganas de mejorar, ganas de cambiar, ganas de hacer crecer tu negocio. El segundo punto, y lo tengo apuntado aquí para no olvidarme nada, es escucha a todo el mundo, pero decide por ti. Muchas veces, él lo dijo, le preguntaron, ¿qué consejo darías a los emprendedores? Y él dijo, yo no soy de dar consejos porque a lo mejor a ti no te sirve lo que a mí me ha funcionado. Y es que es así, no hay reglas establecidas. Así que escucha a todo el mundo, pero luego decide en función de tus circunstancias y decide acorde a tus valores también. Y a lo mejor lo que funciona a una persona no funciona a la otra. Y aparte también hay una cuestión, que lo dijo también, de la época. A lo mejor lo que funcionaba cuando te ocurrió eso ya ha cambiado, ya no funciona. Como esto cambia muy rápido, puede ocurrir perfectamente. Así que la conclusión es que escuchas a todo el mundo, pero luego decides adaptándole a tus circunstancias, a tus valores y a la actualidad del momento. El tercer punto es que la localización de tu negocio cada vez importará menos. Eso también lo comentó. A día de hoy puedes montar una empresa en cualquier lugar del mundo y expandirla por todo el mundo. De hecho, él tiene una empresa que es básicamente uno de los mayores comercios online de equipamientos deportivos, en submarinismo en este caso. Y también ha estado en Silicon Valley, ha conocido al director general de Alibaba y al hermano de Elon Musk. Así que no es tan importante dónde te sitúas, sino en qué enfoque sitúas tu negocio. A nivel global, a nivel local, cuál es el enfoque que le quieres dar. Y da igual dónde lo montes. Siempre y cuando sea un país democrático. Claro, si lo montas en Corea del Norte, ahí te enfrentas a un problema que no depende de ti. Pero si lo montas en un país democrático, da igual. Si lo enfocas para globalizarlo, pues lo puedes globalizar estés donde estés. Por ejemplo, en mi negocio de coaching, puedo tener clientes en cualquier lugar del mundo. Aunque lo tenga aquí situado en Girona, en Bañolas en este caso. Pero puedes hacer clientes en cualquier lugar del mundo. Si, por ejemplo, tienes una pequeña tienda, pues entonces sea más local. Pero es importante, ¿vas a nivel global o vas a nivel local? Esa es una pregunta importante. Y finalmente, me quedo con una idea que no suele salir. Y es realmente muy interesante. Y es el hecho que, vale, sí, puedes ser un emprendedor de puta madre. Puedes montar negocios de éxito. Pero hay un paso más arriba aún. Un paso más allá. Y es ser inversor de negocios. Y él lo explicó de una manera muy interesante. Y es que cuando eres emprendedor, eres tú el que no duerme. Cuando eres inversor de emprendedores, es el emprendedor que no duerme y tú duermes tranquilo. Evidentemente, no siempre vas a ganar. Y es un paso ya muy avanzado. Pero queda muy bien para abrir la mente. Porque al final nos creemos que montar negocios está de puta madre. Y realmente es el primer paso. Pero luego puedes ir más allá. Nada, espero que te haya servido eso. Un placer. Estas reflexiones de Didac Lee. En resumo todo lo que he comentado. El primero es que el emprendedor tiene un periodo de dificultad. Y te implica hacer renuncias. Y esto no te lo puedes saltar. El segundo es que escucha a todo el mundo, pero decide por ti mismo. El tercero es que la localización cada vez importará menos. Y el cuarto es que después del... Hay un paso más allá del emprendedor de éxito. Y es el inversor de éxito. El inversor de emprendedores de éxito. Pues nada, un placer. Lo dicho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.